Y aquí en la Ciudad de México, mientras tanto, continúa la instalación, como le platicábamos al principio del espacio, del Centro Solar, aquí, como le digo, en la capital. Y está ahora por concluir la primera etapa de la planta fotovoltaica. Nuestra compañera Alma Paola Wong nos va a contar los detalles. La instalación del Centro Solar en la Ciudad de México avanza. En el techo de una de las naves de la central de Abasto, está por concluir la primera etapa de la planta fotovoltaica con 924 paneles solares. Considerada como una de las plantas más grandes al interior de una urbe, se trata de un sistema de generación distribuida en dos unidades de 0.5 megawatts cada una, que producirán energía eléctrica destinada a la iluminación y otros servicios de las áreas comunes de la central de Abasto. Cada nave tiene una capacidad máxima de 500 kilowatts. Son para autoconsumo, para autoabasto. Y estamos, como esta nave que tienen ustedes viendo aquí, deben estar listas ya a finales de este mes. Son naves que tienen, cada una de ellas, aproximadamente mil módulos fotovoltaicos, como estos que tenemos aquí al fondo. La primera fase cuenta con una inversión de 35 millones de pesos. ¿Cómo se van a beneficiar los locatarios? Bueno, pues van a suprimir, digamos, esos gastos de electricidad a lo largo del año. Y bueno, pues son ahorros que finalmente, pues, o se reinyectan a la central en asuntos de mantenimiento, o bien queda para beneficio. Eso ya les dirá las políticas de administración de la central. Este proyecto no solo busca ahorrar energía que se consume en la central de Abasto, sino conservar el medio ambiente, ya que una vez que concluya el plan, se generarán 1.637 megawatts con energía solar, lo que evitará la emisión de 790 toneladas de dióxido de carbono. El hecho de cambiar o descarbonizar nuestras fuentes primarias de generación derivará en tener menores emisiones y en consecuencia, pues, no deteriorar más el medio ambiente. La segunda parte de la estrategia ya está en marcha. Implica la instalación de 8 megawatts compuestos por 15 mil módulos fotovoltaicos. Ya se licitaron, ya están, ya empezó la construcción y de hecho están en la nave del fondo, vecina de esta, ya se están preparando las superficies para empezar a hacer la labor de estructura. Son 8 megawatts más y luego una tercera etapa con 9 megawatts más para concluir finalmente en 18 megawatts, como ha sido anunciado el compromiso con la ciudadanía. El proyecto final contempla obtener 18 megawatts de pura energía limpia con paneles solares instalados en 26 naves de las 40 que tiene la seda. La Ciudad de México tenemos en promedio 5 horas de sol. Entonces, los 540 watts por las horas de sol, que son 5, cerremos en 500 watts por 5, me dan 2.5 kilowatt hora. El kilowatt hora es la unidad que vemos reflejada en los recibos de luz, lo que pagamos en todas las casas. Este proyecto forma parte del programa de acción climático del gobierno de la Ciudad de México. Con imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Alma Paola World. Pues sí, porque es ecología, o sea, entre menos usemos cosas de reciclar es mejor.